En los centros de abastos de Santo Domingo, los compradores que acuden a estos espacios para adquirir hortalizas, legumbres, granos y frutas han evidenciado un incremento en los precios de ciertos productos agrícolas durante los últimos días. Por ejemplo, la libra de tomate ahora está a 45 centavos, 15 centavos más que hace pocas semanas. Ángel Ramos, comerciante del Mercado Municipal Central, explica que esta variación de precios se debe a la temporada de cosecha. El incremento también se refleja en el precio de los granos, pues ahora cada choclo cuesta 50 centavos cuando antes se ofrecían 3 por un dólar. Lo mismo sucede con las manzanas. Generalmente los comerciantes ofrecían hasta 6 manzanas por un dólar, pero ahora por dicho precio solo ofrecen 4. De igual manera, la yuca ahora tiene un precio de un dólar las 4 libras, una libra menos que antes. Los comerciantes declararon que la variación de precios no la imponen ellos desde los centros de abasto, sino que es un factor que fluctúa por diversos motivos relacionados con la producción. Lo que es la yuca se ha subido, está a 25 dólares la funda de yuca. ¿Y antes a cómo estaba? Estaba a 15, pero este ya subió desde diciembre, ya subió, amiguita. ¿Y eso les afecta de cierta manera a ustedes o cómo lo manejan? Claro que nos afecta porque la gente piensa que nosotros subimos porque queremos subir y no es eso. A fin de mejorar las ventas, los comerciantes que realizan sus labores en el mercado municipal sugieren mayor control de los informales que se sitúan a diario en la calle Ambato.